¿Qué es el empalme de bizcochos hasta Betulia? Hoy, mañana iniciamos 10.5 Tagua Palmira II y así también dentro del casco urbano tenemos construyendo 2.000 metros lineales, lo que son el casco urbano. Se están haciendo las calles que fueron por muchos años abandonadas, que ahora solo con el gobierno del Frente Sandinista. Y esta es una responsabilidad compartida que también se está apoyando en conjunto. Por ejemplo, si el proyecto vale un millón pico, la gente tiene que dar el 10% cuando en verdad está dentro del presupuesto. Y está la gente completamente consciente que tienen que dar el 10% y están tomando en cuenta que es una responsabilidad compartida. Lo que está haciendo es que pasa la Virgen y el puente, que era un puente angosto, un puente como usted ya decía, abandonado por muchos años. Y no era posible porque ahí pasa nuestra Virgen, nuestra patrona de nuestro municipio. Y se está cuneteando y se va a dejar listo lo que es el puente y las cunetas y arreglarlo con Macadán. El próximo año nosotros construimos, si Dios quiere, adopinado. La calle se está poniéndose la fe. Y que cumple, pues, su deber. Porque esta es la calle de la Virgen que pasa. La calle de la Virgen. Sí. Y este, ¿cómo se llama este barco? Este se llama San Ramón. Jamás se había hecho esa obra. Pues ya que le hicieron, bienvenida está y Dios quiera, pues, que sigan componiendo más. Nosotros queremos el adoquinado, que hagan ese adoquinado ahí, porque los azales que se hacen en el invierno y la enconectada, todo eso es un éxito. Pues, se los agradecemos a todos los que lo están haciendo y los que cooperaron con eso. Sí. Está cumpliendo, figúrese, porque está entrante y ya van las obras que están. Sí, va cumpliendo con su deber, al señor y al gobierno, porque si no, no se hace. Porque, mire, toda la vida, acuerda que yo tengo 85 años y nunca se compuso esa carretera. Toda la vida fue horrorosa ahí. Antes el camino era así, mira. Ahí pasaba la Virgen, porque la Virgen jamás le gustó pasar por allá. Porque, como ella es su calle, era esta, no pasa por allá. Solo aquí. Pues, ahora le doy gracias a Dios que la van a componer y debe estar ya cuando se le llegue su celebración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!